¡Séñalo! ¡Vamos a entrenar un tema! Vamos a entrenar un tema que es el nuevo sencillo Ya está empezando a sonar por ahí Así que estará disponible en todas las plataformas A partir de la semana que viene Así que pendiente Y estaremos ya... ¡Vamos a pagar lucas! Pues como les decía, vamos a entrenar un tema que es el nuevo sencillo de la semana de esa manera Se llama Miro y no te veo ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Gracias! 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 de tu rica boca, quiero verte contigo y vivir en la vida loca, yo quiero más besos de tu rica boca, yo quiero, yo quiero, yo quiero de esa rica boca, yo quiero más besos de tu rica boca, me vienes delirando con tu risa loca, yo quiero más besos de tu rica boca, pecho boca, si me va, digo morcero, me va, me va,